Hola que tal amigos, después de mucho tiempo hago un nuevo video, discúlpame por haberles abandonado pero aquí estamos nuevamente y más fuerte que nunca. Hoy tengo el honor de presentarles nuevamente a Lita Peso con su nuevo sencillo luchadora que habla de todas estas mujeres poderosas trabajadoras tanto del Perú y de todo el mundo. Sin más que decir suscríbete a mi canal clicando en el botón rojo que lo tienes por aquí abajo y si te gusta este contenido regálame un like y haz algún comentario para que youtube recomiende mis videos. Así que te invito a ponerte cómodo desde donde te encuentres y vamos a darle play Este inicio me tiene impactado dios mío que vamos a ver en este inicio está recontra melancólico porque estamos viendo lágrimas y al inicio. Ese es un significado de que hay un mensaje detrás Exactamente como dice Lita Peso, aunque todo se ponga difícil hay una salida. Así que mujeres no se rindan, no bajen la cabeza Esta mujer cada vez me enamora más no sólo por su gran talento sino porque es una mujer con los pantalones puestos. Es una mujer que ha tenido que pasar por tantas cosas para llegar hasta donde está Uy, no sé. Bueno, no estoy entendiendo tanto en esta parte qué hace esta familia aquí pero ¡Ay no! Yo creo que voy a terminar llorando Uy, esto realmente es un total tema para empoderar a las mujeres Uy, me estoy poniendo nervioso Esto es increíble realmente. Lita Peso en mi país es una muestra que con perseverancia se puede lograr tantas cosas que tú sueñas desde tu niñez Siempre poniendo sentimientos y el corazón aquí en cada una de sus interpretaciones Ojo que esto lo que está cantando es prácticamente contándonos una etapa de su vida por lo que ha pasado Así que escucha y aprende Uy, yo sigo la carrera de Lita Peso desde que se presentó por primera vez en el querido programa Peruano Yo Soy Kids donde ella imitó a la grandísima Isabel Pantoja y donde que al final de la jornada Ella ha sido la absoluta ganadora como la mejor imitadora de Isabel Pantoja Miren, miren cuánto talento señores Realmente esta mujer no necesita de tantas cosas como para brillar, como para sonar Ella con su voz y su presencia lo es todo realmente Ay, todo eso me hace recordar algo Es que en una entrevista, vi una entrevista alguna vez de Lita Peso cuando ganó O después de un año cuando ganó Yo Soy Kids Pues ella dijo que cuando vino por primera vez a Lima porque ella es de Loreto, Perú De la selva peruana Dijo que cuando vino con su querido papito Ella vino con una mochilita muy llena de sueños Que hay muchas puertas que se han cerrado Pero ella ha estado constantemente Y se me pone un poco melancólico mi corazón Porque recuerden que yo no estoy en mi país Y aquí tengo que tapar muchas puertas Dios mío Es muy difícil esa etapa Hay tantas cosas de la vida que uno como ser humano se pasa Hay muchas consecuencias también que a veces nuestros actos trae Pero todo eso se basa en que la vida te enseña a cómo ser una persona bondadosa Una persona respetuosa Una persona que realmente sabe valorar su trabajo Que te quieras a ti mismo Y que te des cuenta Que hay tantas cosas que tú haces y que no son correctas Eso es Hoy en día las mujeres son muestra de que realmente son líderes Están hechas y puestas con los pantalones bien asegurados Y realmente eso me da mucho gusto Porque tanto como el hombre y la mujer Tienen los mismos derechos Nada que porque soy hombre puedo hacer este Que porque soy mujer este No Cero Todo tiene que haber un balance aquí en esta vida Y realmente a veces yo me pongo triste Este al ver la vida pasada que donde la mujer prácticamente era como un florero Solamente le ponías no tenían ni un significado No podía opinar No podía hablar No podía dar consejos No podía aportar algo Pero hoy en día las cosas son muy diferentes Y estoy muy contento que realmente eso surja Que no se quede así Porque todos tenemos el derecho de hablar De opinar De hacer lo que se nos venga La bendita gana Que mira de frente luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Una niña una mujer Desde entonces ya hasta ahora Luchadora Ay luchadoras Un aplauso Se merecen por todo eso Por esa valentía Por estar siempre al lado de nosotros Los hombres que somos unos babosos Resbalosos Irrespetuosos Muchas veces Y son muy pocos los hombres Que respetan Y valoran Y le dan su lugar A las mujeres que corresponden Pero no todos Hay hombres que son una mierda Que ni merecen Ni vivir en serio Bravo por todas esas mujeres Luchadoras Por todas esas mujeres Que se levantan madrugada Que velan por sus hijos Por darles lo mejor Por vestirles de lo mejor O quizás no de marca Pero hacerles alcanzar Y que ellos se sientan Felices Orgullosas de sus madres Y obviamente En el futuro Esos niños Van a aportar A la sociedad Van a ser unos niños honestos Que saben respetar Y todo eso chicos Mírenme a mí Parece que mi mamá Hizo una buena obra En enseñarme el respeto Y yo estoy aquí Respetándoles a todos Sin hacer daño a nadie Estamos aquí Porque también creo En la igualdad de género No importa si eres hombre o mujer Todos somos iguales Al final todos vamos a envejecer Al final todos vamos a morir Al final todos somos Del mismo color de sangre De nada Que porque tú eres rubio Blanca Negra Churrito Guapo No sé Todos somos iguales De que te sirve ser guapo Simpático Eso pepón Y si tus valores Como persona No hay No está presente Estás más muerto Que cualquier otra cosa Antes de hablar la palabra Mejor no lo digo Pero esa es la pura verdad Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y estos consejos Que les doy Es de acuerdo A lo que yo he visto A través de su carrera Adelita Peso Por todo lo que ha tenido que pasar Y yo también Hay tantas cosas Que ustedes no saben de mí Pero que están aquí guardaditas Que me sirven Para aprender de la vida Chicos Así que espero que se suscriban A mi canal Me regalen un like Y hagan algún comentario Chicos Para que YouTube Promocione este video Y más personitas Lleguen a agrandar Esta familia Les agradezco Por estar aquí Por llegar hasta esta parte De la lección Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau